Punta, 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 novia Los mentirosos sobremiguen Tu mirada llena me enloquecen De tu mirada me parecen Al dragarte es lo que amanecen El que te metes con tu hijo Tira mi lapar bonito Y mi corazón se acerpe la rinco Y mi corazón se acerpe la rinco Tira mi lapar bonito Mira, mira, canto mi lapar Y mi corazón se acerpe la rinco Y mi corazón se acerpe la rinco Punta, 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 punta El maestro Chiqui directamente Dice que no me lo hace en Oaxaca Dale Chiqui Dale palo No te lo hace en Oaxaca No te lo hace en Oaxaca No te lo hace en Oaxaca Y mi corazón se acerpe la rinco Estas mentiras son joven y bien Mira la tierra me enloquece Esta es tu mirada y te parecen Andrade hasta el sol que haces Y entre mis ojos y los ojos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Y entre mis ojos y los ojos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito